Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. A 16, se eleva el número de contagiados por COVID-19 aquí en la capital del Cesar. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud, a través de un nuevo reporte, informó que el número de contagiados ha aumentado. Familiar y fallanatos del paciente fallecido por coronavirus en el Atlántico fueron sometidos a la prueba. La víctima, quien era biomédico, visitó la capital del Cesar el pasado 13 de marzo y estuvo dos días en casa de sus parientes. En ese lapso, le iniciaron los síntomas de la enfermedad. Laboratorio de Salud Pública Departamental recibió 200 kits reactivos para procesar muestras de COVID-19. De manera virtual, tomarán posición los gerentes del Hospital Rosario Pumarejo de López y del Instituto de Recreación y Educación Especial del Cesar y DREC. Jacqueline Enríquez asumirá el hospital, mientras que Nicolása Martínez, el IDREC. Gracias a la devolución del IVA, se beneficiará a 40.568 familias en el departamento del Cesar. Cada dos meses recibirán 75.000 pesos. Escuche muy bien esto. Queda prohibido el desalojo de familias en arriendo, mientras esté declarada la emergencia sanitaria en el país. En Colombia no se podrá desalojar bajo ninguna circunstancia a una familia durante la declaratoria de emergencia e incluso dos meses después. En Valledupar se intensifica la limpieza y desinfección en vías públicas en medio de la emergencia sanitaria. Un sujeto señalado de robar a un mensajero fue capturado y además se le incautó un arma de fuego. La comunidad lo aprendió y le propinó varios golpes en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, habló en rueda de prensa virtual con algunos medios de comunicación de la ciudad acerca de la importancia del aislamiento obligatorio. Una sola persona puede llegar a contagiar a 59.000 personas durante esos 14 días. Son unos números que han sacado estadísticamente. Ustedes miren lo importante del aislamiento y de las medidas de estar en casa para no contagiar a otro. Ministerio de Salud rechaza el abandono de animales de compañía en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.